Muy buenas tardes a todos que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión que me la habían enviado antes y quería compartirlas con ustedes. Se llama Confiando en Dios. Hubo una vez una pequeña oruga que se dirigía a subir una montaña. En el camino se encontró con un saltamontes que con mucha curiosidad le preguntó, ¿Para dónde vas? La pequeña oruga sin siquiera dejar de caminar le contestó, Anoche tuve un sueño en el que desde la cima de la montaña podía ver todo el valle. Como me ha gustado tanto me he decidido por realizarlo. El saltamontes al escuchar eso le dijo a la oruga, Estás loco. Es imposible que tú siendo tan solo una pequeña oruga puedas llegar hasta la cima de la montaña. Para ti cada piedra sería como una montaña, cada charco un gran mar y cada tronco una muralla impenetrable. Sin embargo, la oruga estando tan decidida no escuchó nada de lo que dijo el saltamontes, pues ya iba muy lejos. La oruga siguió caminando mientras se encontraba a muchos otros animales, topos, tortugas, arañas, ranas, etc. Todas con la misma intención, advertirle y decirle que su sueño era imposible y pedirle que desistiera. Sin embargo, él seguía caminando. Cuando ya estaba sin fuerzas y muy cansado, construyó en un último esfuerzo un lugar donde pernocutar. Dijo, estaré mejor, y murió. Todos los animales iban a ver sus restos. Al animal más loco, su tumba era un recordatorio y una advertencia para los atrevidos. Una mañana en que el sol resplantecía, todos los animales se habían reunido alrededor de su tumba. Cuando, de un momento a otro, todos se quedaron asombrados. La coraza dura donde estaba comenzó a quebrarse y pudieron ver que un par de ojos y una antena salían. Todos decían, esa no puede ser la oruga. Mientras todos miraban asombrados, comenzaron a salir las alas de colores como los del arco iris. Era una mariposa. Luego de eso, voló y cumplió su sueño de subir a la montaña. El sueño por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Nuestra vida cristiana es así. Muchas veces Dios pone en nuestras mentes grandes sueños e ideas, que para muchos pueden parecer una locura, y que con gran fervor tratan de frenarnos y hacernos desistir de ello. Pero nosotros no debemos escuchar a esas personas, sino al contrario, rodearnos de personas llenas de fe, que nos den palabra de ánimo y más que eso, llenarnos de fe y confianza de que si el Señor nos dio ese sueño, Él mismo nos proveerá y nos ayudará a hacerlo realidad. Confía en Él. Recuerda que nada es imposible para Dios.